Hola amigos, una fuerte oposición, Sol-Luna, bajo los fuertes influjos de Urano, nos van a llevar a que nuestras vidas se manifiesten cambios inesperados. Nos vamos a sentir sorprendidos por los acontecimientos que nos esperan, pero estos giros en muchos casos serán muy positivos pues van a traer la suerte. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los buenos aspectos que recibiréis en estos días os van a abrir ante una nueva y sorprendente situación que va a afectar sobre todo a vuestro trabajo. Notaréis cómo se fianza los contratos y poco a poco una renovación asoma vuestra vida y os lleva a asumir más responsabilidades. Aunque últimamente tu estado de ánimo está atravesando por diferentes estadios y necesitarás que alguien te escuche, pues siempre quieres demostrar que eres fuerte y que puedes con todo, pero también a veces se necesita contar las inquietudes y los temores. Por ello te aconsejo que comentes lo que te está pasando. De esa forma te vas a sentir mucho mejor anímicamente. Además vas a notar cómo en tu entorno desaparecen esas personas que no eran positivas para vosotros, donde la situación mejora es a nivel laboral y de los negocios, pues cuentas con el tránsito de Júpiter y el Sol por tu casa segunda. La suerte os va a acompañar en este sentido, mejorando también la economía. Si estáis planeando un viaje de trabajo, adelante. Es un momento idóneo para llevarlo a cabo. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito del astro rey por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Notaréis como vuestros amigos quieren gozar de vuestra compañía, aunque deberéis tener cuidado a la hora de tomar ciertas decisiones que directamente tengan que ver con las amistades, pues alguna de ellas no tiene buenas intenciones hacia vosotros. Además, cuentas con el tránsito de Mercurio por tu signo. Es un planeta que nos hace aprender y nos pone en nuestras manos los instrumentos necesarios para alcanzar nuestras metas. Digamos que es un planeta mental por excelencia y como coincide con vuestro cumpleaños, será un momento muy importante para iniciar nuevos proyectos y sí, poneros metas para alcanzar en estos días. Para aquellos que estéis atravesando por alguna dificultad, veréis como ésta se disipa y entráis en una etapa más feliz y afortunada. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana en la que os tocará tomar las riendas de vuestra vida, pues en algunos momentos el signo de los gemelos desfallece y se encierra en sí mismo, por ello os aconsejo que no lo permitáis y donde la situación en cambio se va a volver más positiva es a nivel sentimental, resultando muy afortunada sobre todo y positiva para el amor, pero también para todo tipo de relaciones, amistad, familia. Ello es debido a los buenos aspectos que os está enviando Venus. Además, contaréis con la conjunción del Sol y Júpiter en vuestra casa segunda. Ello os va a venir muy bien, pues os va a ayudar a enfrentaros y salir victoriosos sobre vuestros enemigos y sobre todo conseguir eliminar multitud de trabas que habían aparecido en vuestro camino. Además, si estáis atravesando por un momento difícil, tanto puede tener que ver con la pareja como con algún amigo, esta situación se irá dulcificando poco a poco. Notaréis como por fin la paz se instaura en las relaciones. En salud es donde debéis cuidaros un poquito más. Alguna visita al médico os vendría muy bien. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de vuestro planeta regente en la Luna os van a ayudar a salvar muchos de los atascos que habíais sufrido anteriormente. Lo notaréis sobre todo aquellos que esperáis la resolución de algún tema de juicios o cualquier otro tema de documentos. A nivel sentimental, la situación también se reactiva. Os va a ayudar de forma muy especial a los que se encontráis sin pareja, tendréis grandes oportunidades de encontrar a esa persona que va a resultar muy especial. Además, recibís buenos aspectos del Sol, Mercurio, Marte y Júpiter, resultando una semana muy buena en los distintos aspectos de vuestra vida, teniendo en cuenta que la suerte os llegará a través de todas aquellas personas que forman parte de vuestro entorno, amigos, familia, compañeros. Eso sí, debéis estar prevenidos, pues muchos podríais ser víctimas de alguna envidia por la gran fuerza interior que tenéis y la energía que desprendéis. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibís de Júpiter en estos días os llevarán a conseguir todo aquello por lo que lleváis mucho tiempo luchando. Así podréis demostrar al gran líder que lleváis dentro. A nivel laboral llegará a vosotros ese ascenso que tenéis tan merecido y por el que tantos habéis esforzado en meses anteriores. Por fin os van a reconocer y sobre todo aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, este se hará realidad y veréis cómo lleguéis a sentiros muy bien con vosotros mismos. Pero también os va a beneficiar a nivel económico. El dinero por fin comienza a llegar a vuestros manos. A nivel sentimental, el magnetismo que desprendéis lo van a notar los que os rodean, atrayendo el amor hacia vosotros. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque para vosotros los Virgos el establecer nuevos vínculos, el atraer personas a vuestro círculo de amistades os resulta muy fácil, pero también porque durante estos días anímicamente os vais a encontrar y no vais a pasar por vuestro mejor momento. Ello lleva a cerraros en vuestros pensamientos y no os va a apetecer luchar con lo que os rodean. Debeis tomaroslo con mucha calma, sobre todo a nivel laboral. Quienes estéis a espera de algo, de conseguir algo que tenga que ver con algún negocio, cuidado porque poden aparecer enemigos ocultos que quieran traicionaros, ya que la envidia está latente en ellos. Donde las cosas realmente os pueden funcionar mucho mejor será a nivel del amor, pues la buena situación de Venus respecto a vosotros os va a ayudar a que las relaciones tanto de amor como de familia pasan por su mejor momento. Si estáis pensando en un viaje de negocios, dejarlo para más adelante, estos días no van a ser apropiados para llevarlo a cabo. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes influyos que recibís en estos días de Marte desde Capricornio os van a proteger aquellos que estéis atravesando por una situación laboral delicada. Poco a poco notaréis como halláis solución a los conflictos que habían surgido en vuestro entorno, bien con compañeros de trabajo o con los jefes. Desde hace un tiempo tu pensamiento llevas maquinando un nuevo proyecto. Este es el momento más apropiado para llevarlo a cabo. Los buenos influjos que recibís de varios planetas os van a ayudar a alcanzar el éxito. En el amor vais a recibir alguna sorpresa muy agradable. Para unos puede tener que ver con la consolidación de la pareja. Para otros entraréis en una etapa donde os vais a sentir felices y se van a cumplir todos vuestros deseos. Como os decía antes, todos los cambios que deseéis dar a la vuestra vida serán muy positivos, pues contaréis con la protección y los buenos aspectos que os envían los astros. Tanto si tienen que ver con el trabajo como un cambio de casa o lugar de residencia, pues el éxito lo tendréis asegurado. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, durante estos días os vais a encontrar cargados de una fuerte energía. Os mostraréis vitales y ello os proporcionará seguridad ante los demás. Que, además, os vais a sentir en una semana donde vais a destacar en el trabajo. Si estáis pensando en cambiar de empresa o buscar un ascenso, durante estos días será una época muy apropiada para llevarlo a cabo. Aunque, por otro lado, los aspectos que recibiréis de Saturno os pueden bloquear un poco y someteros a algunas pruebas. Ello puede hacer sentir un poco descolocado tanto a nivel laboral como en las relaciones con el entorno. Pero, aunque en un principio creas que es negativo, en un futuro próximo os va a resultar muy positivo, pues os va a fortalecer y os va a ayudar a ver qué camino es el adecuado para conseguir ese triunfo que tanto anhelas. Además, te va a ayudar a reconocer a las personas que realmente te son leales y verás cómo sales muy fortalecido de la situación. Donde, realmente, si mejora todo será a nivel económico, vas a recibir un dinero extra y te va a venir muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que queréis de Júpiter os van a ayudar a abriros y a traer cambios que resultarán muy positivos para vuestra vida. Durante estos días os va a ayudar a que ciertos problemas a nivel laboral que estaban cerca de vosotros, les busquéis la solución adecuada para que nos creen males mayores. A nivel económico, aunque os tocará hacer algunos reajustes, ello os va a evitar que haya problemas. A nivel sentimental, los buenos aspectos que vas a recibir de Venus te van a ayudar a que todo tu poder de solución crezca. Notaréis cómo te sientes muy bien y reconocido en cualquiera de las reuniones a las casistas. Además, te va a favorecer a nivel laboral desapareciendo aquellos problemas que te habían amenazado recientemente. Por fin vas a notar cómo la vida te devuelve todo el esfuerzo que has realizado anteriormente para conseguir la estabilidad que tanto anhelas. Aquellas personas que te habían creado problemas van a desaparecer y van a dejar de inquietarte. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibís de varios planetas, entre ellos Plutón y Saturno, harán que pases por una serie de pruebas que aunque en un principio pienses que ponen toda vuestra vida patas arriba, como si fuera un gran vendaval, en cambio va a resultar positivo y afortunado para vosotros. Donde la situación se torna más favorable y armónica, será a nivel del amor, pues la persona que te acompaña se convertirá en tu mejor aliado, ayudándote a ser más emprendedor y luchando por aquello que deseas conseguir. Verás como poco a poco la suerte se compasa a vuestro lado para que todo lo que realicéis y para que se va a coronar con el éxito. Si notas pequeñas molestias en la zona lumbar, procura cuidarte, pues el estrés puede estar perjudicándote y quizás estas molestias se deban a ello. Acuario, 21 de enero, 19 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes tránsitos planetarios a los que estaréis sometidos, los Acuario, durante estos días, os van a convertir en un volcán en erupción. Querréis dar cambios a todo lo que os rodea, iniciándolo todo en vuestra vida, pero yo os llevo a una etapa más positiva y afortunada. Si estáis pensando en montar un negocio, esta etapa será muy favorable para llevarlo a cabo. Durante estos días, la familia y todo lo que se refiere al hogar va a resultar lo más favorecido. Desearás dar un cambio a tu casa, aunque sea simplemente cambiar los muebles de un sitio para otro, o quizás darle una mano de pintura. Ello va a traer la suerte a vuestra vida. Lo que sí os aconsejo, además, es que eliminéis todo aquello que no os resulte útil para mejorar el Feng Shui. Y todo lo que lleváis soñando, desde hace mucho tiempo, deseos que tenéis en vuestra mente, muchos de ellos, poco a poco, se van a ir haciendo realidad. Además, vais a notar como la economía recibe un fuerte impulso y vais a tener un dinero ahí extra. En el amor se consolidan las relaciones. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, durante estos días os mostraréis con un estado anímico muy alto. Será un tiempo donde os va a apetecer realizar cambios en vuestra vida, pues os estáis sintiendo como os invade una gran seguridad y os fortalece. Los buenos aspectos que recibís de varios planetas os van a influir de forma muy favorable, tanto a nivel de la profesión como entre las relaciones de amistad y de amor. Para los que os encontréis sin pareja, notaréis como vuestro poder de seducción crece. Serán muchos los que deseen estar con vosotros, hacer caso de vuestro corazón para elegir y veréis como de esa forma será la persona adecuada la que os acompañe. A nivel laboral, notaréis como la situación también mejora llegando a la estabilidad, por fin, a vuestra vida y a vuestro entorno laboral. Bueno, felicidades a todos los Tauro y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.